qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan bueno pues lo de camavinga se caliente y mucho porque si bien es cierto que ahora mismo media europa parece que él está persiguiendo es decir al parís saint germain se le han unido también por supuesto el bayern de munich como ya sabéis y también el liverpool sabéis que el lier pool va a perder a wijnaldum y está buscando jugadores para reemplazarlo tres cuartos de lo mismo ocurre con el bayern y la salida de tiago alcántara y lógicamente camavinga es uno de esos jugadores que tiene características similares y que como proyecto de futuro lógicamente puede cuadrar a estos equipos en cuestión sin embargo hay un gran problema para ellos y es que el real madrid como comentaba eduardo inda o afirmado mejor dicho guardo inda esto no lo sabemos al 100% todavía y además lo decía hace bastante tiempo eduardo camavinga y el real madrid tienen un acuerdo verbal es decir algo parecido a lo que tendría alaba o lo que habría tenido alaba que ahora ya es un poco más medio oficial bueno pues algo parecido tendría eduardo camavinga con el real madrid a mí personalmente bueno no lo tengo tan claro esta información de inda en el sentido de que ha habido muchos como diría ups and downs ha habido durante todos estos meses muchos ha sido un poco como una montaña rusa no el tema de camavinga porque parecía que sí que iba a venir al real madrid y luego pegó un bajón de rendimiento decía o decidió al parecer quedarse por el tema del como el kobe había pegado duro y el rama de no iba a poder fichar después había decidido renovar con el rey pero luego despidieron al entrenador y entonces cambió de opinión y entonces quería salir este verano o sea ha sido mucho todo el rato con mucha inestabilidad a nivel del fichaje de camavinga y lógicamente por eso ahora mismo sinceramente no sé qué pensar es cierto que hay muchos equipos que pueden estar detrás de él y bueno si eduardo inda dice que tiene algo con el real madrid pues a lo mejor hay algo no lo sé ya digo que no se lo puedo confirmar pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que hay varios equipos que amenazan la posibilidad de que el jugador venga al real madrid así que nada más amigos de que el vídeo se os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribirse a mi canal doctor j futura fan